Tiene la palabra el senador Carlos Navarrete Ruiz a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Adversarios políticos, representantes de la sociedad, sectores productivos, miembros de los órganos de gobierno federal y estatales, líderes partidarios, legislativos. Tenemos una primera coincidencia. Ha ocurrido algo muy grave en el país. Hoy es, detonó en un municipio de Tamaulipas, pero lo ocurrido tiene trascendencia nacional, sin duda alguna. Hoy es el momento de la reflexión en medio del dolor que embarga a un partido político. Dolor que es consecuencia de lo ocurrido, pero es continuación de otros dolores en los últimos meses y en los últimos años. Han caído candidatos casi de todos los partidos. En Guerrero del PTE y del PRD, su muy seguro candidato a gobernador, asesinado también por la violencia. En Tamaulipas, el PAN y el PRI, en Vallehermoso y a nivel estatal. Ahora, cuando hace unas semanas ocurrió la desaparición de Diego Fernández de Ceballos, muchos nos preguntamos quién seguía, qué seguía. Y la respuesta ya está dada. Un candidato a gobernador de un partido político. La pregunta ahora es obligada. Si la delincuencia elevó la mira, ¿quién sigue en los próximos meses o en los próximos años? No exagero si digo que el camino que Colombia recorrió ya no es un fantasma en México, es una realidad. México está transitando ya por lo que ocurrió en Colombia, que llegó a niveles en el que la guerrilla, por un lado, y el crimen organizado por el otro, secuestraron candidatos presidenciales, asesinaron candidatos presidenciales en campaña, quisieron apropiarse del territorio y de los órganos del Estado. Y justamente porque así es de grave la situación, sabiendo el clima electoral que tiene el país, sabiendo los legítimos reclamos de todas las fuerzas políticas, sabiendo que hay reclamos enérgicos de fuerza a fuerza y de la oposición hacia el gobierno, pienso que es necesario hacer un pequeño alto en el camino para reflexionar en dónde estamos parados y qué está pasando con el país. Tengo que decir algo que mi partido ha dicho durante varios años ya, y lo ha reiterado en los últimos meses. El clima de inseguridad en el país, la violencia, las acciones del crimen y de sus cárteles, a lo largo y ancho de la República, no han podido ser frenados con una estrategia diseñada en diciembre del 2006. La estrategia ha mostrado limitaciones y fallas fundamentales. No hay menos violencia, hay más. No hay menos miembros en los cárteles, hay más. No hay menos muertos, hay más. No hay menos trasiego de droga, hay más. Y hoy, la delincuencia ya no se conforma con ganancias y con rutas y con influir o pretender cooptar a autoridades municipales, estatales o federales. Ahora pretende decidir quién puede ser electo y quién no. Pretende frenar con las balas y con la sangre la posibilidad de que los votos sean quienes decidan quienes gobiernan el país. Y esto no es una amenaza para el PRI solamente. No es una amenaza para el PRD o para el PAN o para el PT o Convergencia o el PANAL o el Partido Verde. No. Quien lo piensa así se equivoca. Esta es una amenaza al régimen democrático del país. Esta es una amenaza al Estado de Derecho. Porque si doblan a los partidos, se asesinan a sus candidatos, si le imponen las condiciones al Estado, van a poner a su servicio cualquier órgano del Estado que pretenda combatirlos, incluyendo el presidente de la República actual o cualquier presidente que en el futuro asuma la conducción del país. Entonces, sí, la estrategia no está dando resultado. Y la gran pregunta que hoy tenemos que hacernos es a quién le corresponde diseñar, construir una estrategia de Estado, y empieza a utilizarse la palabra con demasiada ligereza, una estrategia de Estado efectiva y unificada contra el crimen organizado en el país. Debo decir algo que es mi convicción. El gobierno actual no pudo y no puede solo. No es un asunto de convencimiento, sino de resultados concretos. El gobierno no puede solo enfrentar este reto. El gobierno tiene debilidades estructurales de muy diverso tipo. Y al gobierno en las próximas semanas y meses se le puede desmoronar el país en las manos si no ocurre nada. El gran problema es que si el país se desmorona, se nos desmorona a todos. A los que hoy gobiernan y a los que hoy estamos en la oposición. A los que pretenden quedarse en el 2012 y a los que pretendemos arribar en un relevo en el 2012. Y por lo tanto, tengo la impresión, compañeras y compañeros legisladores, que ninguna fuerza política tenemos derecho a dar un paso atrás para dejarle solamente al gobierno, que está claro que no puede, la respuesta. Porque será fallida.